Bienvenidos a la Magia de las Matemáticas. Andrea, ahora vamos a hacer el tercer problema. El apartado A en semana que tenemos una función lineal paralela a la recta I igual a 5x-3. Los rectos paraleles tienen el mismo pendiente, lo único que podemos hacer es cambiar la ordenada de origen. Podemos fijar cualquier número, por ejemplo en lugar de 3 fijar 5 y la función quedaría así. I igual a 5x más 5. Ahora la parte B. Tenemos que tener una recta paralela a I igual a menos 6 más 8, pero que pase por punto menos 1, 2. Tienen que tener el mismo pendiente, lo único que podemos hacer es cambiar el 8, cambiarlo por un otro nombre que hemos de calcular. Ahora sustituimos la I y la X por 2 y menos 1. Por tanto, 2 es igual a 1 más N. Ahora despejamos. 2 menos 1 es igual a N. Y por último, N es igual a 1. La norma recta puede ser I igual a menos x más 1 o I igual a menos x menos 1. Dóna igual, puede ser cual se vol de los dos. El tercer apartado es que en semana que trobemos una recta que pase por punto 2, menos 3 y que tenga pendiente 3. Lo mateix, només tenemos que substituir los números. Minus 3 es igual a 3 per 2, menos N. Tenemos que averiguar una altra vegada la ordenada de origen. Minus 3 es igual a 6N. Minus 6, menos 3 es igual a N. Y por último, N es igual a menos 9. Y la recta sería I igual a 3X menos 9. Y por último, la parte 3. Nos demana que trobemos una recta que pase por puntos menos 2U y 2 menos 1. Tenemos que averiguar primero el pendiente. Comencemos. Increment de I, que es igual a menos 1U, es igual a menos 2. Increment de X, 2 menos menos 2, que es igual a 4. Ahora el pendiente es increment de I partido increment de X, que es igual a menos 2 partido 4. Y simplificado, menos 1 partido 2. Ahora, miremos esta función. Y tornamos a hacer lo mismo. Substituimos los números. La I es U. La M sería menos 1 partido 2. Y la X sería menos 2. Y tenemos que calcular una otra vegada la ordenada de origen. Bé, U es igual a menos 1 partido 2 por menos 2, más N. Y ahora despejemos. N es igual a 1 menos 1, que es igual a 0. Y la recta sería I igual a menos 1 partido 2X, más 0. ¿Es lineal o afí? Es lineal, porque pasa por el punto 0, 0, porque la segunda ordenada de origen es 0. Y ya está.